Salido la alegría En medio está la noche, es grande y más me gusta porque se cruza el pensamiento y todo el universo te da, yo tengo hoy del alma, mi mente que te quiere imaginado, tan solo una idea, ahora que no estás. Espérame una noche, yo que estoy sin ti, no debo ir a buscarte, yo que estoy sin ti, me compres de desprecios, de acaricias, más no importa, te doy otra loción. Espérame una noche, yo que estoy sin ti, mi corazón te rica, yo que estoy sin ti, me compres de desprecios, de acaricias, más no importa, te doy otra loción. Espérame una noche, yo que estoy sin ti, me compres de desprecios, de acaricias, más no importa, te doy otra loción. Espérame una noche, yo que estoy sin ti, no debo ir a buscarte, yo que estoy sin ti, me compres de desprecios, de acaricias, más no importa, te doy otra loción. Espérame una noche, yo que estoy sin ti, mi corazón te rica, yo que estoy sin ti, me compres de desprecios, de acaricias, más no importa, te doy otra loción. Espérame una noche, yo que estoy sin ti, mi corazón te rica, yo que estoy sin ti, me compres de desprecios, de acaricias, más no importa, te doy otra loción. Espérame una noche, yo que estoy sin ti, me compres de desprecios, de acaricias, más no importa, te doy otra loción. Espérame una noche, yo que estoy sin ti, me compres de desprecios, de acaricias, más no importa, te doy otra loción. Espérame una noche, yo que estoy sin ti, me compres de desprecios, de acaricias, más no importa, te doy otra loción. Espérame una noche, yo que estoy sin ti, me compres de desprecios, de acaricias, más no importa, te doy otra loción. Espérame una noche, yo que estoy sin ti, me compres de desprecios, de acaricias, más no importa, te doy otra loción. Gracias por ver el video.